Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Tyler, ¿y tú? Me llamo Samuel. ¿Te gusta la escuela? Sí, me gusta la escuela. ¿Cuántas clases tomas? Yo tomo siete clases. ¿Cuántos estudiantes hay en la clase de español? Hay 23 estudiantes. ¿Quién es el profesor de español? Mi profesor de español es el señor Turner. Adiós. Adiós.